Yo he presentado ya un libro, ahorita yo no sé si protesta por ley, pero te digo muy claro, ¿qué es México o no? Pero alguna propuesta, tenemos una economía hecha pedazos, una seguridad hecha pedazos, el secuestro, los asaltos, ¿usted no trae una propuesta para el Estado o para el país? Sí, yo te la traigo. Es una vergüenza, debía traer algo distinto. No, no, permítame, yo tengo derecho como ciudadano, ¿sabe por qué? Porque el país está en la miseria, ¿eh? Estamos viviendo una miseria en economía, en inseguridad, ¿y usted no tiene un proyecto de nación? ¿Le dejaría? A ver. Yo no puedo entregárselo porque la ley no me lo permite hacer, pero se lo explico. Concierto, tal vez, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos miedo por la seguridad? No, eso lo sabemos, todo el mundo lo sabemos, que hay seguridad, miedo, todo el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos dificultad para poner como una competencia fundamental, seguridad pública? Bueno, es que si no hay economía, ¿cómo quiere que hay la seguridad pública? No, son de las dos cosas. Hay mucha delincuencia, drogadicción, robo, secuestro. Nos dejaron un cementerio. El país está aquí en un cementerio. La economía está hecho frita. ¿No? ¿No? ¡Margarita! 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 ¡Estoy libre! ¡Vivo en México! ¡No! ¡Se me da la espalda que me dé una respuesta! ¡Tenemos otra economía hecho pedazos! ¡Mierda de la miseria! ¡No me voy a calmar, señor! ¡No me voy a calmar! ¡No! ¡Yo estoy aquí del país, carnal! ¡No! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí de Morelos! ¡La economía está hecho pedazos! ¡No! ¡No lo estamos haciendo! ¡No lo estamos haciendo! ¡No lo estamos haciendo! ¡¿Qué hizo? ¿Qué hizo Caldeón? ¡¿Qué hizo? ¡El país es un cementerio! ¡Es un cementerio, señor! ¡Vendió la minería! ¡Haydas antígenas de la minería que se están moviendo de hambre! ¡¿Lo enviaron los plyos?! ¡Mierda de la Screw! ¡Sentido, eso no tenía que arriesgar! ¡Margarita! 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 ¡Vágan su boca! Margarita, 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 Margarita.